Bienvenidos a un nuevo video de Banzini Propiedades. Hoy nos encontramos en el barrio Arroyito, en la esquina de José Ingenieros y Silva, para mostrarte este emprendimiento en el que vas a encontrar unidades disponibles de 2 y 3 dormitorios. Así que vamos a conocerlos. Con lo primero que nos encontramos es este patio de ingresos, seguido de, acompáñame por acá, un living comedor de amplias dimensiones. Este es un departamento que combina diseño, calidad. Por acá tenemos una cocina integrada mediante esta barra. Tenemos mesa en silestón, mobiliario completo. Y seguime por acá porque te voy a mostrar un detalle particular que a mí me encantó de este departamento. Y es su patio exclusivo y también tenemos lavadero sectorizado. Este departamento tiene 124 metros cuadrados. Y seguimos el recorrido y encontramos por acá un toalete. Este es un departamento de máxima calidad. Los pisos son de madera, porcelanato en los espacios húmedos. Además, cuenta con ventanales gigantes que permiten el ingreso de mucha luz natural. Tienen DBH, que es un excelente aislante térmico y acústico. Calderas y radiadores. Por acá vamos a encontrar los espacios íntimos. A mi izquierda, un baño con ducha completamente revestido. Y 3 dormitorios. Los 3 con placares completos. Y 2 de ellos con vista a nuestro patio. En este edificio vas a encontrar disponibles también unidades de 2 dormitorios. Y además, un local comercial. Si querés venir a conocerlo, comunicate con nosotros a que damos una visita. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Bantini Propiedad. ¡Suscríbete al canal!